Amén. Mi madre y yo relatamos la historia de mi padre a su amigo de universidad que nos visita. Mi nombre es Tamara Turiel, soy hija de Mariano Turiel, palomera, detenido, desaparecido el 15 de julio de 1976. Él desapareció cuando tenía 30 años y en esa fecha yo tenía 4 años y medio. Mi padre era ingeniero hidráulico, en el momento de desaparecer trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y también pertenecía a las juventudes comunistas. Y bueno, bajo esa prisma y bajo esa conciencia social, él creía en una igualdad de los seres humanos, una igualdad para todos. Recuerdo una conversación yo muy pequeña y él con mi madre explicándome que él trabajaba para que todos los niños tuviéramos la misma educación, la misma salud, la misma vivienda. No creo que se haya referido al mismo diseño de casa, sino que tuviéramos todas las personas, nuestros derechos, los derechos básicos de un ser humano. Para mí Mariano fue todo, todo, todo. Y cuando yo te digo todo fue amigo, compañero, amante, padre, pareja, de todo. Entonces, tú te imaginas vivir una vida, un amor, porque era un amor, que de la noche a la mañana te quedes sin eso tan especial, porque para mí el Mariano Toledo era un hombre muy especial. Y lo digo, a lo mejor no suena objetivo, porque soy la mujer de él, la mujer que estuvo enamorada toda la vida de él, pero lo he podido corroborar con distintas personas que lo conocieron, que era un hombre muy especial. Sí, simpático. Bueno, le gustaba el club deportivo Colo Colo, que lo recordaran como eso. Y un muy buen compañero de partido, muy justo con sus pares. Bueno, este lugar de Villa Grimaldi fue un centro de tortura, de detención y de tortura en los años de dictadura. Y mi padre Mariano Turiel estuvo prisionero acá en el año 75. Y el objetivo de estar acá es, no sé si es recordar, pero me parece que es darle una significación a un lugar de tanto sufrimiento, de tanta muerte, de tanto dolor. Y entonces al recordarlo y al recordar a nuestros muertos en este lugar, le da otro significado. Un significado de memoria, ¿no? Porque es muy importante, me parece, dentro de los derechos humanos, la memoria. Como parte de la memoria de nuestro país, se decidió crear un jardín de rosas. En recuerdo a las mujeres que pasaron por aquí. Es un símbolo de vida que contrarresta a la muerte, que contrarresta todas las horas, los días, las noches de dolor que deben haber pasado estas mujeres acá mismo. Y era lo que un poco te decía yo de una justicia hacia ella, una reparación hacia ella. Imagínate que cada mata de rosas tiene el nombre de una de ellas. Que nos recuerda a esa mujer que en este lugar tuvo los dolores más grandes que un ser humano puede tener. Y a mí me encanta porque los grandes poetas desde siempre nos compararon a las mujeres con las flores. Mira, esta construcción de acá fue llamada la torre. Y los prisioneros que acá estuvieron, era su celda de castigo. Adentro hay unas dependencias, son como cajones, que son alrededor de este ancho, de este largo, de este ancho y así de alto. Entonces los prisioneros tenían que estar ahí agachados, claro. Imagínate para caber en un lugar de esta altura y de este ancho, hay que estar doblado ahí abajo. Era su celda de castigo. Creo que al llegar a la torre se temía mucho que ya no salieras de ahí. Mucha gente murió dentro de las celdas de castigo. Y al parecer, gente que salió de acá y que relata, colgaban parlantes de la torre. Donde se ponían las músicas bien fuertes para que el resto de los prisioneros que estaban por todo el parque. No escucharan sus gritos. Y estas casitas eran salas de tortura. Acá adentro había un catre donde eran las salas de corriente. Donde se aplicaba la corriente a las personas. Más para recordar a nuestros muertos es para una memoria consciente, de crear conciencia que esto no puede volver a ocurrir jamás. En ninguna parte, ¿no? Como una herencia a las generaciones que vienen. Una triste herencia, pero una herencia. Una herencia de conciencia, creo yo. Nos conocimos en el año 71, en pleno auge de unidad popular. Nos casamos en el junio de ese año. Tuvimos una hija, Tamara. Y el tiempo que nos tocó vivir todo lo que significó el auge de la unidad popular, el gobierno, nuestra lucha. Estaba con la fuerza de nuestra juventud. ¿Verdad? ¿Verdad? Estaba con la fuerza de nuestra juventud. Solo un compañero más que reclamo de ustedes que sientan el llamado histórico para que la revolución la hagamos construyendo y trabajando con heroísmo psíquico. Muy afectuoso con su hija. Disciplinado. Ella era la compañera chica. Cuando la Tami nació, él puso al lado de su cuna en la muralla, se ruega no tocar ni besar a la compañera chica. Entonces, él era un padre protector. Si bien, es cierto, hacía cosas domésticas, hacía cosas políticas. Ocupó a mi hija varias oportunidades para sus encuentros políticos. Incluso hay compañeras que se acuerdan que Mariano iba con la rubicita. Pero con ella, muy preocupado de su alimentación, porque él tuvo una infancia dura. Entonces, él tenía claro que lo primordial era la alimentación. Primero, los niños. ¿Ya? Y su hija, obviamente. Y él se preocupaba de bañarla, de llevarla al jardín. Como yo trabajaba, cocinaban juntos. Él le hacía tallarines, le enseñaba a sorber los tallarines. Los privilegios, los derechos del niño. Los niños son los primeros. Nadie los tiene que pasar a llevar, nadie los tiene que tocar. En el bus, en el metro, los niños se sientan. Pero mira, la vida fue muy generosa. Yo parí a mi hija el mismo día que mi papá desapareció. La luna nació un 15 de julio. Y yo no tengo una formación en mi cabeza marxista. Si bien es cierto, mi madre es comunista. Yo creo en otras cosas. Y la vida me recompensó, no la justicia. La luna tiene cuatro años y medio. Sí, y sabe que su abuelo está en el cielo cuidando a los niños. Porque no se me ha ocurrido... Yo no le puedo decir a una niña de esa edad lo que pasó con su abuelo todavía. No me parece pertinente. ¿Por qué? Porque creo que un niño, uno lo tiene que proteger y cuidar. Porque sus primeros siete, ocho años son de formación espiritual, emocional. Y me queda súper claro por mi vivencia que fragmentar eso, violentar eso, es para cagarte para el resto de la vida. Entonces yo la protejo. Ya lo sabrá en su momento, por supuesto, porque es su abuelo. En el año 83 con el golpe militar. Y ahí se nos vino encima un desastre. Se nos vino el mundo encima de nuestra cabeza. El derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor. Es balón, es balón, es balón, es balón, es balón, es balón, es balón. Olivo de la hoja, es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. Porque quedó, se desintegraron las familias, empezaron a caer los compañeros detenidos. Ojo, es balón, es balón, es balón, es balón, es balón, es balón. El derecho de vivir en paz. Y eso nos duró por cinco años. Nosotros alcanzamos a estar cinco años juntos y en el año 75 cae de preso Mariano por primera vez. Anteriormente él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y el 11 de septiembre él deja el Ministerio solo. No es que haya sido despedido, no. Él sabe que no podía volver. Y con el tiempo nos dimos cuenta y nos avisaron que la FAS, la Fuerza Aérea, lo fue a buscar unas tres veces. El Ministerio lo buscaban a él. Entonces eso nos significó tener cuidado. No volver a aparecer por el Ministerio de Obras significa que se quedó sin sueldo, sin dinero y empezar de nuevo. Los datos Luis son súper borrosos porque las versiones son diferentes, las investigaciones en Chile no son investigaciones ni claras ni profundas. Los abogados han tenido un montón de obstáculos. Si bien es cierto hay un trabajo de investigación y un trabajo de ellos por parte de la justicia. Han sido tantos años sin saber, entonces los datos son, como te digo, borrosos. Él sale de acá, creo que en diciembre del 75, porque estuvo en el año 75 en Tres Álamos y en Puchuncabí. Entonces yo no sé de dónde, de esos tres lugares, si acaso él salió de aquí o salió de Puchuncabí o de Tres Álamos. Pero en ese recorrido que se hizo con él, pasó por acá por testigos, digamos, de gente que vivió y sobrevivió a este lugar de detención. Y entonces él entra a la clandestinidad. Y de eso yo no te puedo dar mucha información, porque él era un hombre muy reservado. Entonces había dos cosas que yo manejaba solamente, su contacto para arriba y su contacto para abajo. En caso de cualquier eventualidad, yo tenía que... Eran las únicas dos personas que yo conocía y que manejaba. Del resto no te puedo dar información. Pero sí te puedo contar su primera detención, que fue en octubre del 75, en un departamento. Tenía en una reunión. Y sí tengo entendido que él tenía un cargo importante dentro de la clandestinidad. Y cae detenido en un departamento en Ñuñoa. Y he llevado a una comisaría, luego a Villa Grimaldi. Después pasa por Cuatro Álamos, a Tres Álamos y a Puchuncabí. Quedando en libertad en diciembre del 75. Alcanzó a estar dos meses. Cuando él sale en libertad en diciembre del 75, vuelve a la casa, ordenamos algunas cosas y hay que cambiarse de domicilio. Porque, bueno, en esa época uno rotaba mucho de domicilio. Cambiábamos constantemente. Por seguridad. Pasamos Navidad juntos del 75 y en el 76 de enero, febrero, empiezo yo a buscar nuevo domicilio. Nos cambiamos a Recoleta. Al sector de Recoleta. Los tres con la Tamara, siempre los tres con la Tamara. Y en julio, bueno, en esa época, trabajo yo en dos dobles jornadas, mañana en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar. A él le cuesta encontrar trabajo. A él está descolgado políticamente y eso a él lo afecta muchísimo. Lo único que quiere es volver a trabajar políticamente. Y entonces él intenta tomar contacto con la gente y el partido le dice que no. Y luego el partido le dice o le ordena de que se vaya del país. Que se vaya. En varias oportunidades. Y él se niega. Él dijo que no, que no, porque ya había conocido a las mazmorras, ya había pasado por las detenciones y eso a él no lo asustaba, así que no se iba. Que él quería, la lucha estaba aquí en su país. Y él tenía que hacer dos trámites. Uno ir a una tintorería a retirar una ropa y otra al Banco del Estado a retirar una plata que íbamos a comprar nuestra casa. Yo verifiqué las dos diligencias. Yo fui a la tintorería, exigí que me entregaran la ropa y me dijeron que no, que la habían retirado. Luego fui al banco, pedí hablar con la persona que atienda a los clientes, el gerente de operaciones, bueno, no sé. Y ellos sí me dicen que el dinero había sido retirado. Y de ahí se le dio la pista a Mariano. No llega en la tarde a la casa. Él tenía reunión de apoderados de la Tamara y no llegó a la reunión de apoderados. Y ya no llegó la... Y Mariano siempre me dijo, el día que yo no llegue, compañera, y yo estoy preso. En julio del 76, que si no me equivoco fue día jueves, sacando cuentas porque el recurso de amparo había que esperar 24, 48 horas para poner un recurso de amparo y el viernes no me daba las 48 horas, me daba el sábado, por lo tanto había que esperar el lunes. Perdimos todo un fin de semana en su búsqueda, en esa oportunidad. Nos desarmó como familia. Saqué fuerzas, no sé, yo creo que uno saca fuerzas del dolor mismo ya, de dentro de, no sé, de lo más profundo de nuestro ser, las fuerzas porque, claro, hay una hija, hay que seguir adelante, tú miras para todos lados y estás sola. Ahora sí que estás sola porque yo me acuerdo que cuando llegué el día lunes a la vicaría, a poner el recurso de amparo, Mariano, me recibió José Manuel Parada, que él y otro compañero eran los que atendían. Y llego donde él y yo no sé qué cara llevaba, porque José Manuel se para y me dice, no, me dijo, no me digas, no quiero saber, no quiero escuchar. Y me dijo, sí. Entonces me dijo, bueno, quiero advertirte que ahora no es igual que antes. Ahora no hay campos. Ahora la gente no cae presa. Ahora la gente desaparece. Y de ahí empezó mi calvario. Que fue llevado a la calle 18, a una casa de tortura, a una casa clatestina, y que ahí es sacado a la cuesta barriga. Yo no sé si a la cuesta barriga lo sacan para enterrarlo, para tirarlo, o lo sacan vivo y lo matan en la cuesta barriga. La cuesta barriga está ubicada alrededor de 40 kilómetros al oeste de Santiago. Los agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea, junto a carabineros y algunos civiles del grupo terrorista Patria y Libertad, llamado Comando Conjunto, enterraron secretamente a algunos dirigentes de las juventudes comunistas en la cuesta barriga, después de haberlos torturado y asesinado. Posteriormente, en 1978, Augusto Pinochet ordenó la operación secreta llamada Retiro de Televisores, que consistía en desenterrar a las víctimas asesinadas, para luego lanzarlos al mar en helicópteros del ejército. La cuesta barriga está ubicada en la cuesta barriga. La parte económica era complicada, yo tenía que pagar arriendo porque no tuvimos casa, había que pagar arriendo, había que comer, había que salir adelante de alguna manera. Y luego es apresado en la calle, cerca de la estación Mapocho, y esto es por, digamos, se sabe por una información, por una confesión de uno de los torturadores, y que estuvo en Londres 38 y que después fue sacado de ese lugar a Villa, a Cuesta Barriga, y donde fue asesinado. Y luego su cuerpo lanzado al mar con el resto de los compañeros, como ya se sabe, abierto, con los rieles, y tirado al mar. Dan un, dicen, a 40 millas, por ejemplo, del mar de San Antonio. Ahora, esos datos es como tan improbable de que el tipo que iba manejando y el otro que iba tirando cuerpos para abajo supieran dónde estaban, ¿me entiendes? O si ahí los tiraron o no, y si fueron los que dicen que tiraron. Porque los datos, como te digo, la lista de esa información vino súper errada, con datas de muerte antes de la detención, es decir, primero lo mataron y después lo detuvieron. Entonces, tampoco es como un dato tan que tú digas... Tan verdadero, ¿no? Mariano haya caído sin testigos. Ha hecho muy difícil el poder recopilar datos. El cómo, el cuándo y el dónde. ¿No? Todo, porque después que él cae, de su grupo o de su gente que lo rodeó, no cayó. No hay nada que nos pueda, ningún antecedente. Y la gente que lo pudo haber visto adentro no está. Algunos testimonios de agentes del Estado nos dan un posible escenario del segundo secuestro de mi padre el 15 de julio de 1976. ¿No? ¿No? Amén. 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 una labor súper quijotesca el hecho de que algún día haya justicia para nuestros muertos a mí me parece casi imposible además que si me dicen que mi padre fue lanzado al mar de san antonio 40 millas yo me pregunto y cómo se sabe que fue lanzado ahí y no fue lanzado en concón o no fue enterrado en cuesta sabían que ese cuerpo era de maría natural eran tantos cuerpos que ya no sabían qué hacer con ellos y los dinamitaron y los tiraron al mar a los ríos al sur al norte tan esparcidos por todo este país y el recuerdo que tengo bueno es de una niña de cuatro años y medio en realidad un hombre alto no sé si era juguetón o no porque yo tengo imágenes tengo como fotografías de no sé yo puesta en sus hombros yendo a la feria yo pasando antiguamente habían unas cosas para pasar el brillo en el piso una enceradora con él o él yendo a buscarme al colegio cocinando acostándome pero son imágenes yo la construcción de mi padre me la hice por relatos y por relatos de amigos como tú compañeros de universidad compañeros de colegio algo mis tías hermanas de él por mi madre pero yo tengo un problema con esos relatos porque siempre nosotros recordamos al que no está mejor de lo que fue y en las circunstancias que que él murió le da una connotación especial entonces se me pierde la objetividad de la persona ¿me entiende? porque todos los recuerdos de las personas que convivieron con él tanto su esposa, sus hermanas, sus compañeros de colegio sus compañeros de partido, sus amigos de universidad tienen un recuerdo de un héroe y a mí me gustaría tener el recuerdo de la persona ¿me entiende? más que de un héroe que lo fue años después en junio del 2018 los comunistas chilenos rindieron un homenaje a mi padre y a otras víctimas de la dictadura en Santiago y en otras ciudades fueron honrados como héroes y heroínas del pueblo y los más sencillos ganaremos son son v y ganaremos los enfrent con Magic chicos знач ven Amigas y amigos, hacemos hoy un justo homenaje a quienes ofendaron su vida en esta batalla tan desigual, pero de objetivos tan flecaros que seguirán iluminando nuestra senda de lucha por siempre. Los nombres de los compañeros y las compañeras a quienes rendimos hoy homenaje son portadores de la mayor lealtad al pueblo. Se transforman en un símbolo de la historia de nuestro partido y sus luchas y su forma de actuar consecuente. Por esta razón, el Comité Central, con la aprobación unánime del XXV Congreso Nacional, resolvió otorgar la medalla a Luis Emilio Recavarren, máxima distorsión que otorga nuestro partido a cada uno de los compañeros y compañeras militantes detenidos, desaparecidos y ejecutados o caídos en combate. Representamos así el sentimiento de todas las ciudadanas. En el nombre de ellos, nos comprometemos a seguir su ejemplo y nos comprometemos a seguir acompañando a las agrupaciones de familiares detenidos, desaparecidos y de ejecutados políticos y nunca flaqueados en la lucha por verdad, justicia y reparación. ¡Mil veces venceremos! ¡Mil veces, no! ¡Gracias! 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 Porque siempre los muertos, nosotros los recordamos con amor, con cariño, con respeto y como que alzamos sus virtudes. Por una cosa natural nuestra del ser humano que es así. Entonces estas personas que con la forma en que murieron dando su vida por una causa, por una ideología y como los mataron, nosotros por supuesto los recordamos con mayor ensalzación, con mayor heroísmo. Porque claro, fueron héroes y eso es indudable. Pero yo me quedo con un hoyo vacío en cuanto al recuerdo del padre, de la persona. Y creo que no lo voy a llenar nunca porque nadie le encuentra ni un defecto al tipo. ¿Me entiende? Aparte de que era súper estructurado creo. Entonces todo lo que yo te pueda decir de él te lo voy a decir desde el creo. Porque yo tengo la imagen y la construcción de mi padre fue por relatos. Y las imágenes que yo tengo de él son de una niña de cuatro años y medio. ¿Tú consideras que te robaron tu niñez? Yo considero que me mutilaron a mí y a los que nos quedamos vivos. No solo mataron a los que mataron y no solo torturaron a los que torturaron y desaparecieron a los que desaparecieron. Yo creo que a los que nos quedamos vivos su objetivo también era aniquilarnos. Su odio era tan grande de las personas que pensaban diferente. Que a los vivos también quisieron matarnos y nos mataron. Y luego de esa muerte tú tratas de ver cómo haces. Cómo resurges y resurges o no. Y si vuelves a vivir y vuelves a sonreír es con un hoyo en el corazón, en el alma. Igual. Igual físicamente estás completo pero interiormente no estás completo y no lo vas a estar nunca. Como si nos faltara un brazo, una pierna. Es un espacio vacío que no se llena con nada. Que se aprenda a vivir con él. Y en ese aprendizaje es un camino largo, duro, difícil, doloroso. Porque no solo, claro, me mutilaron mi infancia sino que el resto de la vida para adelante. Creo que siempre seguiré preguntándome sobre la personalidad de mi padre porque yo no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo se conocen tú y él? Nos conocimos allá. Allá. ¿Y tú estudiaste también? ¿En cienería hidráulica? Física. Física. O sea, estamos en facultades distintas. Pero políticamente trabajamos juntos. Allá. Allá. Desde allá. Muy joven. ¿Cómo era él? ¿Qué parte conociste tú de él? Lo más objetivo posible. El año 63 yo me fui desde aquí porque tuve que abandonar o dejar la universidad en Santiago porque las condiciones económicas se hacían muy complicadas. El año siguiente se fue tu padre a estudiar ingeniería por razones similares. ¿Ya? 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 Era claro que tu padre era una persona muy talentosa y avantajada en lo académico. Un estudiante muy serio. Yo lo conocí porque participábamos en el mismo grupo de compatriotas. Hacíamos, teníamos convicciones políticas similares. Participábamos en las actividades habituales de los estudiantes universitarios. colaborando en programas de solidaridad con Chile, ¿no? En esa época, allá en los 60, ayudábamos a algunas escuelas primarias enviándole algunos materiales. También algunos trabajadores en huelga que necesitaban apoyo. Nosotros juntábamos un poquito de dinero y se los mandábamos. Y también, por supuesto, nos interesaba que hubiese cierta cohesión entre los mismos compatriotas estudiantes para poco sobre una vida de estudiante alejado de su país, ¿no? La nostalgia siempre estaba presente. Eso nos llevó a conocernos. Y estábamos en distintas facultades, entonces no era que no nos viéramos todos los días. Pero de vez en cuando nos encontrábamos y conversábamos sobre nuestras cosas comunes de estudiantes, ¿no? Como a los exámenes, como al qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa si vas a ir a Chile de vuelta? Yo nunca regresé durante mi estudio porque era muy caro, ¿no? Podía pagar un pasaje, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era una vida estudiante muy rigurosa, muy intensa. Y siempre él se destacó como estudiante. Era buen estudiante. Eso lo sabíamos porque nosotros competíamos. Quién tenía las mejores notas. Quién sacaba sin problema todos los exámenes cuando correspondía. Y entonces, bueno, él como estudiante era muy respetado porque era muy serio, ¿no? Y metódico. Y lo que era, muy bueno. Porque eso servía… tenía sus buenas cualidades de líder. Entiendo que fue dirigente de los estudiantes chilenos. También, tal como yo, él fue a un trabajo voluntario en Siberia, donde se pasaban dos meses haciendo trabajos, trabajos que habitualmente los obreros en la construcción… Por ejemplo, yo hice un trabajo de dos meses en Siberia, haciendo ferrocarriles, ¿no? Vías de ferrocarril, que requieren trabajos manuales, ¿no? Que no puede hacer una máquina, ¿no? Y ese tipo de cosas mantienen una cohesión entre los jóvenes, un espíritu de solidaridad muy intensa. Y entonces, son momentos de la vida que él experimentó tal como yo, ¿no? Entonces, ese tipo de afinidades que teníamos con Mariano, hacía que nos sintiésemos muy cercanos. No es el asunto de ser el compadre que siempre está junto y haciendo chistes, ¿no? Era otro tipo de relación, de amistad, ¿no? Era una relación de respeto, de amistad, que se daba entre dos jóvenes, ¿no? de veintitantos años. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. Se incorporamos a la realidad nueva que está pasando en Chile. Él se introdujo a los trabajos preelectorales y tal como yo, a medida que también nos ocupábamos de nuestros trabajos, de, en su caso, de rehabilitar su título, de instalarse, ¿no?, como un profesional en el área de ingeniería. Así que nuestra convivencia era ocasional. Manteníamos estas relaciones sin tener que, no, juntarnos todo el tiempo. Pero ahí estábamos, en la misma ciudad, en Santiago, haciendo distintas actividades y participando en un objetivo común. ¿Y tú lo dejaste de ver cuándo? Durante la dictadura no lo vi porque yo había salido de mi tensión ilícita el año 74 en agosto, a fines de agosto. Entonces, era peligroso para otra gente juntarse. Entonces, eso se trataba de evitar en lo posible. Y porque eso identifica a otra persona y eso podría ser una cosa peligrosa según los agentes de la DINA o de la dictadura. Entonces, ese tipo de relación como que se estancó ahí. Pero era por razones bien específicas. Tú dices que, si hubiese sido al revés, mi papá también estaría buscándolos. Exacto. Yo exactamente sabía que su sofisticación no solamente era la comprensión política de lo que ocurría alrededor, sino que sus valores como persona. Yo creo que Mariano, como tú dices, fue un héroe. Un héroe de la democracia y de la humanidad. Es una persona de alto valor, de una sofisticación y comprensión, una visión del mundo que muy pocas personas tienen. ¿Y cuál era esa? La virtud de creer que la vida es mucho más de uno mismo. La necesidad de entregar, de dar y eso ayuda a los demás. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que él hizo, ¿no? Eso lo llevó a entregar lo que más podía a causas generales, a estas causas que benefician a la mayoría, ¿no? Por eso tenía esa actitud. Por supuesto que esa decisión fue muy consciente. Sí. Fue una decisión que respondía a sus convicciones, una decisión que le da una categoría de una persona, no solamente con valores humanistas, sino que un verdadero ser humano. No manejo el tema de las leyes y cómo se hace una investigación. Lo que me parece es que después de 30 años todavía no sepamos qué pasó. Eso me parece... me llama la atención. Me parece raro, por decirlo de alguna manera. Porque si se quiere investigar sobre un hecho, no sé, al caballero de la panadería tanto lo vinieron a asaltar, le robaron, le mataron a su mujer y a lo mejor en tres meses se sabe con una buena investigación qué pasó. Acá, durante 30 años que hemos esperado, no se sabe lo que pasó. Podemos evaluar que, claro, que no ha sido una investigación con buenos resultados, con resultados óptimos, con resultados, porque en realidad los resultados que hay son dudosos. Yo creo que la dictadura se metió por tantas partes, los secuaces de Pinochet estaban metidos por tantas partes, que se sabe de hechos concretos de violación a los derechos humanos desde la Corte Suprema. Hay un libro que sacó una periodista llamado La Justicia Negra, el libro negro de la justicia chilena, una cosa así se llama el libro, y donde muestran que toda la gente de los tribunales, de nuestros representantes judiciales, eran asesinos y corruptos. Entonces, si tenía que pasar por ellos, por la voluntad de ellos que se investigara, es difícil que un ladrón diga, píllenme. Y después que desapareció mi padre, mi mamá se murió con él. Nunca se recuperó. La dictadura me mató a mi papá y lo desapareció, y me mató a mi mamá también. Siendo una mujer muy fuerte como es, psicológicamente está muerta. La reparación más importante es que se hiciera justicia, que se dijera dónde está. Yo con esa reparación me siento bien. Bien. Si bien es cierto, uno espera justicia y que se sepa qué pasó con él, que se culpe a los culpables, que se haga justicia. Aunque se hiciera, Luis, a mí no me van a devolver lo que me robaron. No me van a devolver a mi papá. No me van a devolver el dolor ni mío ni de mi mamá. No me van a devolver todos los años de niñez y el enfrentarse y el insertarse socialmente sin un padre. Ni menos con un padre detenido desaparecido, porque no es que solo que no esté. No es que se haya ido, como nos dijeron en algún momento en la búsqueda, ¿no? Se debe haber ido con otra familia. No que iba cruzando y lo atropellaron. No, lo mataron y lo mataron cruelmente como mataron a todos los compañeros que no están. No me van a devolver el tormento que tuve que pasar interiormente por la situación de no tener a mi papá. Y de no saber, porque además es una situación en contra de la raza humana. Nosotros desde que somos ancestros enterramos a nuestros muertos. Desde que el hombre es hombre, enterra a sus muertos. Desde que nos conformamos como raza. Y entonces estamos en puntos suspensivos para siempre. Si bien es cierto, yo creo que habiendo justicia hay una reparación de alguna manera. De alguna manera se cierra el círculo, de alguna manera la herida cicatriza tal vez un poco mejor. No lo sé porque nunca he tenido justicia por parte de mi papá. Entonces no sé lo que me vaya a pasar con eso. No te podría decir a lo mejor voy a ser una mejor persona. No creo. A lo mejor mi dolor va a ser menos doloroso. Tampoco lo creo. No hay plata que equivalga al dolor. Digamos cuando vino la democracia y Patricio Edelwin asumió como presidente y quiso lavar su cabeza. Porque él apoyó el golpe de estado y después el tipo fue el primer presidente que tuvimos en democracia. ¿Me entiendes? Siempre ha sido un chiste este país y su justicia. Era un chiste que el tipo tomara la banda de Pinochet y se la pusiera. ¿Cachai? Y entonces él desde su gobierno se gesta la reparación, el informe RETI. Pero yo creo que todos los muertos le penaban al tipo por algo lo hizo. No porque haya sido una noble persona o haya querido saber qué pasó con los que no están. Entonces desde siempre para mí la justicia ha sido burda, irrisoria. Porque claro, vino una reparación, una reparación de plata. Si me entregan las minas del oro mundial, no me van a reparar lo que me hicieron. No hay precio. Si se agarran a los culpables y se encierran, a lo mejor algo en mí va a estar un poco reparado. Pero no me van a devolver lo que me robaron. Entonces, claro, yo tengo un problema con eso. ¿Me entiendes? Porque creo que tiene que haber justicia. Porque no es justo lo que pasó. Que porque pensaran distinto ya no están. No debe haber sido fácil estar bajo tortura. No debe haber sido fácil morir en tortura. No debe haber sido fácil morir sin entregar a tus compañeros. Porque eso... Eso pasó con mi papá. Mi papá se murió él solo. Y entonces, habiendo justicia hacia él, es como reivindicar su muerte. ¿Me entiendes? Que no haya sido en vano lo que él quiso entregar. Pero como te dije anteriormente, hacia mí, yo ya me aprendí a parar. Y a veces me vuelvo a caer, pero eso es parte mía. Eso lo veo yo. Pero a mí no me van a poder reparar. Con nada. ¿Me entiendes? Porque no es solo vivir ya que todo, que la vida pase sin un papá. No, es un daño emocional enorme tener que trabajar tu autoestima, tu autoimagen. El tener sentido de vivir. Que la vida tenga un puto sentido. ¿Me entiendes? Y eso no hay reparación para eso. Bajo mi perspectiva. No hay reparación para todo lo que significó. A mí, por lo menos, fue un daño enorme. Que... Y todos, todos. No soy yo nomás. Es todos nosotros. Y que... Por más que tengamos hijos, y cantemos, y sonriamos... Estamos muertos igual. Entonces... Si tú me dices qué significa para mí, significa que... Sentir que la muerte, en este caso de mi padre, no fue en vano. Y todo lo que él pudo padecer, no fue en vano. Eso significaría para mí. Él tuvo los pasajes para irse. Creo que en mi casa estuvieron los pasajes para él, mi mamá y yo. Durante una semana. Para habernos ido. Y él le dijo a mi mamá que él no se iba a ir. Sabiendo muy bien las consecuencias. Yo creo que las tenía súper claras. Exacto. Y... Y no, dijo que su lucha estaba acá. Que él pertenecía a este país. Y él tenía que luchar por este país. El miedo fue una cosa que nos acompañó siempre. El miedo. La soledad. Que en la medida que nosotros nos aprendemos a parar. Y aprendemos a disfrutar de estas pequeñas cositas. Y volvemos a aprender a sonreír. Por ejemplo, algo tan básico del humano. Creo que ahí nosotros ganamos. Y no ganaron ellos. Si bien es cierto, estamos muertos en vida. Hay una parte que ellos no nos ganaron. En la medida que nosotros aprendemos de nuevo a disfrutar. Como sea. A ratito. Sí, porque ellos estaban por la vida además. No estaban por la muerte. Entonces quedarnos con un luto para siempre. No creo que ellos se sientan muy felices con eso. Ellos lo que hicieron fue por un legado de vida. Y lo queramos o no, nos guste o no, nosotros nos quedamos aquí. Pero siempre apuntando a que nos digan con el mismo valor, con que los mataron y los torturaron. Con ese valor que ven la cara y digan sí, lo hicimos y pasó esto. Y no sabemos, tiramos un montón para allá, para acá, pero no sabemos si en ese montón está. Pero ¿por qué no ocupar ese valor? Porque fueron valientes para torturar, para matar y para todo cierto hay que ser valientes. Para hacer tanta sangre fría. Con ese valor, que nos enfrenten y nos digan y nos den la cara y digan, mira, cerremos esta herida. Porque si no las vamos a tener, nos vamos a ir a la otra vida con esta herida sangrante. Finalmente, en agosto del 2019, 43 años después de los crímenes, la justicia chilena condenó a oficiales del ejército. Muchos de ellos han estado en libertad durante todos estos años y otros murieron por causas naturales. Entre los sentenciados están Enrique Ruiz Bunger, ex general de la Fuerza Aérea, condenado a 18 años por secuestro calificado de mi padre Mariano Turiel Palomera y otras víctimas. Juan Saavedra Loyola, ex oficial de la Fuerza Aérea de Chile, condenado a 18 años. Juan Saavedra Loyola, ex oficial de la Fuerza Aérea de Chile, porque si uno mira para atrás, se llega hasta a pensar de qué... de qué sirvió, de qué valió la pena. ¿Valió la pena? Si tú miras cómo están hoy día las sociedades, si tú ves cómo están nuestros jóvenes, que hay una indiferencia tan grande que se cultivó, por supuesto, por dictadura, ¿no? Después de algunos años, en octubre del 2019, me doy cuenta que la ciudadanía, las nuevas generaciones, con decisión y valentía tomaron en sus manos el futuro. Este despertar de la ciudadanía rechazó a la desigualdad y al neoliberalismo, y su desconfianza hacia el poder de las élites económicas y políticas. Podría ser una posible respuesta a mis interrogantes y a las de mucha gente en diferentes puntos del planeta. En paz, con respeto y libertad, un nuevo patio social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. Con fuerza, su hermano y carabineros, debes responder, matando a los intentos, no es un derecho. ¡Gracias! 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 Música El estallido social continuará tanto en Chile como en otros países. La pandemia solo acentuará la crisis actual. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile Mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara tu paz, el derecho de vivir con las... La, 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 la... La 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 Es el campeón